La voz de este menor de la Escuela Vallenata de Fermín Acosta lleva un mensaje a la humanidad en rechazo a la inmoralidad. El propio director de esta Escuela Vallenata, Fermín Acosta, ha explicado las razones de esta canción. La inmoralidad es un vicio que hoy afecta a la humanidad, generando la corrupción de las conciencias y hoy causa terribles consecuencias simplemente por satisfacer los intereses de algunos. Esa inmoralidad también ha estado presente en nosotros, cuando no nos conduele el sufrimiento ni las necesidades ajenas, cuando la calumnia, la hipocresía, la intolerancia, la falta de solidaridad, el orgullo, el egoísmo y muchos otros vicios morales nos llevan a malos comportamientos que constituyen faltas graves y una violación a la ley del amor que Jesús trajo a la humanidad. La voz inocente de este menor de nacionalidad extranjera deja esta inquietud para todo aquel que escuche su mensaje. La voz inocente de este menor de nacionalidad extranjera deja esta inquietud para todo aquel que escuche su mensaje. La voz inocente de este menor de nacionalidad extranjera deja esta inquietud para todo aquel que escuche su mensaje.